Horóscopo de Géminis para hoy, 15 de septiembre. En el trabajo van a ponerte las cosas difíciles, te tendrás que esforzar Géminis. Puedes conseguir los avales que necesitas para un préstamo, estás en racha. Ten mucho cuidado con los descuidos en la economía, puedes perder dinero. En el trabajo se puede torcer algo, y será complicado arreglarlo. En el amor, tus parientes cercanos te harán sentir muy feliz, tendrás su compañía. Te plantearás vivir libre de ataduras estos días, y salir a la aventura. No te dejes llevar por las aparentes buenas intenciones de un amigo. Para la buena salud, es buen momento para introducir cambios importantes en tu vida, lánzate. Ten cuidado con los excesos, evítalos, a la larga tu cuerpo lo puede notar. No te compliques la vida, libérate de agobios, las cosas son más simples. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!